Observar esta obra evoca, en algún punto, a una sensible filme de 2022, Afterson, de Charlotte Wells. En la película se narra, entre otras cosas, una vacación de padre e hija. Y Melanie y yo, nadando, Melanie and me swimming, 1978 sobre 79, de Michael Andrews, provoca ese sentimiento, entre emotivo y bucólico, y tal vez esto no esté tan alejado de la realidad. Este acrílico de 72 por 72, que pertenece a la colección de la Tate. Aunque no está expuesta, fue creada a partir de una fotografía del artista y su hija, cuando ésta tenía seis años en unas vacaciones en Glenertney Lodge. Padre e hija solían nadar en la piscina, y ante su deseo de pintar un cuadro de ambos nadando, le pagó a un fotógrafo para que hiciera la foto. ¿Te puede interesar? La belleza de la semana, el imperio de las luces, de René Magritte, luego realizó la pintura en su atelier de Norfolk. ¿Qué es la obra de la pintura? Michael Andrews solo ha realizado otros dos autorretratos, un dibujo de cuando era escolar. Y un cuadro en el que aparece de frente, de 1958, el pintor inglés Michael Andrews, 1928 a 1995, cuya obra trascendió la abstracción convencional para explorar la fragilidad y vitalidad de la condición humana, nació en Norwich, Inglaterra. Sus primeros pasos en el arte los dio durante su último año de escuela, cuando asistió a clases en la Norwich School of Art, donde se sumergió en la pintura al óleo bajo la guía de Leslie Davenport, la trayectoria. ¿Qué es la obra de la pintura? Andrews lo llevó a cumplir el servicio militar entre 1947 y 1949, una parte significativa de la cual se desarrolló en Egipto. Su deseo por expandir sus horizontes artísticos lo condujo a la Slade School of Fine Art, 1949 a 1953, donde estudió bajo la tutela de destacados artistas como William Coldstream, Lucian Freud, William Townsend y Lawrence Bowing. Gracias por ver el video.